Si me permiten señores, voy a cantarle unas décimas que quizás le suenen pésimas, pero que tienen valores, lastimaré los dolores de alguien que me esté escuchando, porque al irle recordando del padre la ancianidad, dirá con triste piedad, mi padre se está acabando. Dirá con triste piedad, mi padre se está acabando. ¡Qué triste ver marchitarse del padre la juventud y ver la decrepitud que del viene apodrarse! La ancianidad asomarse porque su rostro arrugando va esa ancianidad marcando y los hijos que le aman, llenos de dolores claman, mi padre se está acabando. La columna vertebral de la familia es el padre, que siembra junto a la madre en el hijo un ideal. El valor espiritual, desde niño va sembrando, esto que le estoy narrando, mi padre lo hizo conmigo. Y hoy que lo veo viejo digo, mi padre se está acabando. Y hoy que lo veo viejo digo, mi padre se está acabando. Cuántos hijos sin humanos, cuando su padre envejece, tal condición le aborrece y dejan de ser cristianos. En un asilo de ancianos, los dejan ya caducando. Cuántos he visto llorando, cuantos de una mano amiga. Con un hijo que triste diga, mi padre se está acabando. Con un hijo que triste diga, mi padre se está acabando. Con un hijo que tu madre se está acabando. Con un hijo que triste diga, mi padre se está acabando. Gracias por ver el video.